Luis Estambero, en su chacra de pocas hectáreas, cuida como nadie de sus vaquillonas holando. No terminó la secundaria en el agroindustrial de su pueblo. Todos los días, Luis lleva los cientos de litros de leche cruda de sus vacas a la industria láctea de Pedro. Pedro es un productor de lácteos que pasteuriza, envasa y convierte en quesos, yogures y cremas la leche de todos los tamberos de la región. Pedro tuvo la oportunidad de estudiar, de especializarse en los procesos de los distintos productos de la industria láctea y tiene un ingreso muy superior al de Luis. Luis quiere progresar, quiere aprender a elaborar sus propios quesos y cremas para convertirse en un empresario de la industria. Pero siguiendo el razonamiento de los clásicos y neoclásicos, Pedro le sugiere que no se meta en temas tan engorrosos, que se dedique a cuidar y a ordeñar sus vaquitas, que es el mejor en eso, y que le deje a él todo el tema de la producción, que para algo estudió, invirtió en maquinaria y equipos y maneja el tema como nadie. ¿Por qué Luis no puede producir sus quesos, envasar su leche y venderla para generar un mayor ingreso? ¿Por qué ocurre algo parecido con los países que parecen destinados a especializarse en una única actividad y no pueden producir bienes de mayor calidad tecnológica para venderlos al resto del mundo y generar así una mayor riqueza para su pueblo? ¿Qué escuela de pensamiento económico podrá ayudarnos a entender estas cuestiones? ¡Gracias! 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 A comienzos del siglo XIX, los pueblos latinoamericanos se independizan de España. Dado que, a diferencia de las colonias de Norteamérica, no han desarrollado núcleos fabriles de importancia, estos países se especializan desde un principio en la producción y exportación de alimentos y de materias primas. A partir de este reparto, las naciones industrializadas se dedican a los bienes manufacturados de mayor complejidad y condicionan a las naciones menos desarrolladas a crecer hacia afuera. El modelo agroexportador vigente en Argentina entre 1880 y 1930 es la máxima expresión de esa estrategia. La gran depresión de la década del 30 desintegra el orden establecido. El comercio mundial se derrumba y el crecimiento hacia afuera se queda sin el afuera. Los países se reflegan sobre sí mismos buscando el autoabastecimiento. Las naciones europeas desarrollan su propia producción y dejan de importar bienes agropecuarios. Las exportaciones latinoamericanas se desploman. A los países del sur ingresa menos moneda dura, fundamentalmente dólares, necesarios para la compra de los bienes industrializados que el norte fabrica. Ya no es posible adquirir aquellos bienes manufacturados que no se producían localmente. Los países latinoamericanos se ven forzados a un cambio de rumbo. No existe otra opción que fabricar aquello que venía del extranjero. Sin proponérselo, ni desearlo inicialmente, comienzan a desarrollarse procesos industriales que sustituyen importaciones por producción local. Surgen cada vez más empresas que contratan cada vez más trabajadores que ganan mejores salarios que demandan entonces los bienes que esas empresas producen. Este esquema de crecimiento hacia adentro tiene un especial desarrollo en los países de mayor tamaño de la región, como Brasil, México y Argentina. Las incipientes empresas latinoamericanas son protegidas de la competencia extranjera gracias a los aranceles que establecen los gobiernos de la región. Además, se les otorgan créditos para que adquieran su equipamiento y se crean empresas públicas de modo que el Estado desarrolla actividades estratégicas. Se impulsa fuertemente la educación, la investigación científica y el desarrollo de la tecnología local. Se fundan organismos públicos para la difusión del conocimiento entre empresas industriales y agropecuarias. Esta estrategia de sustitución de importaciones permite reducir las compras al exterior de bienes industriales de consumo, como las prendas de vestir y ciertos alimentos. Con el tiempo, se extenderá a industrias cada vez más complejas. Sin embargo, el propio desarrollo de estas industrias comienza a generar un cuello de botella. Los países latinoamericanos no logran producir bienes de capital, es decir, bienes con los que se manufacturan otros bienes, como laminadoras de acero, plantas procesadoras de celulosa, máquinas y herramientas, bienes de mayor complejidad tecnológica. Vuelven a faltar dólares para importar esos insumos y maquinarias. En ese contexto, buscando superar esos desafíos, surge el pensamiento estructuralista latinoamericano. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, no hay dudas sobre la debilidad que ha provocado el crecimiento hacia afuera en los países latinoamericanos. Las bruscas caídas en los precios de exportación de las materias primas y en las inversiones externas son identificadas como las principales limitaciones para el desarrollo de la región. En 1948, las Naciones Unidas crean la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. En la CEPAL, un equipo de académicos y funcionarios, dirigidos por el gran economista argentino Raúl Previch, comienza a plantear un nuevo enfoque para los problemas latinoamericanos. Nace el primer gran cuerpo de pensamiento latinoamericano, el estructuralismo. La obra que da inicio a la Escuela Estructuralista Latinoamericana es El Desarrollo Económico de la América Latina y alguno de sus principales problemas, de Raúl Previch, conocida también como el Manifiesto Latinoamericano. Los estructuralistas latinoamericanos señalan que los males que aquejan a la región se encuentran en problemas estructurales de nuestras economías y recomiendan una fuerte participación del Estado para la instrumentación de grandes políticas que transformen realmente a las naciones. Un esfuerzo sostenido y de grandes proporciones como jamás ha tenido que acometerlo hasta ahora a América Latina, advierte Previch. El trabajo de Previch abre la puerta a la expresión del pensamiento de otros latinoamericanos que desafían los dogmas de los grandes centros industriales. Celso Furtado en Brasil, Aníbal Pinto en Chile y Aldo Ferrer en Argentina, entre otros. El pensamiento dominante, gestado en los países centrales, establecía que cada país debía especializarse en lo que hacía mejor, como si esto último fuera algo natural y no un producto de la historia. Según esa División Internacional del Trabajo, los países latinoamericanos, al contar con abundantes recursos naturales, han sido condenados a la producción de bienes primarios y a los países centrales, que disponen de abundante capital, les corresponde dedicarse a los bienes industrializados que requieren de tecnologías más modernas. Los estructuralistas se preguntan entonces, ¿por qué no podemos producir en América Latina bienes industrializados que se pueden vender más caros en el resto del mundo y que generan una mayor riqueza para nuestros países? Los estructuralistas señalan entonces que existen dos polos con desempeños y realidades bien diferentes, el centro y la periferia. Pertenecen al centro los países que marcan el rumbo de la economía mundial, naciones industrializadas con poco desempleo y altos niveles de vida, con gran influencia en los mercados y en el sistema financiero internacional. A la periferia la conforman los países con estructuras productivas menos desarrolladas que conviven con altos niveles de desempleo, de pobreza y sujetos a las reglas de juego establecidas por los países centrales. Para los estructuralistas, las diferencias entre el centro y la periferia no se resuelven con el paso del tiempo, sino todo lo contrario. Tienden a acentuarse y son cada vez más amplias. El subdesarrollo es un modo de ser específico en ciertas naciones que requiere políticas públicas particulares para resolverlo. Las diferencias estructurales entre el centro y la periferia han nacido en tiempos de la colonia, pero según el pensamiento estructuralista, se reproducen y se amplían con el correr de los años. Las estructuras del centro son diversas. Incluyen una amplia variedad de bienes y de servicios. Producen de todo un poco. Desde los bienes de consumo corrientes de la población hasta las maquinarias y equipos necesarios para el funcionamiento de sus fábricas. Además, son eficientes porque utilizan de forma homogénea modernas técnicas de producción. Las estructuras de la periferia, en cambio, son especializadas. Lejos de toda variedad y diversificación, se concentran en los productos agropecuarios y minerales. La demanda de la población de otros bienes de consumo se satisface mediante las importaciones de los países centrales. La estructura, además, es heterogénea porque coexisten las actividades que se destinan a exportaciones hacia el centro y que evidencian un gran desarrollo tecnológico con otras totalmente relegadas que sólo interesan a la periferia. Como consecuencia, conviven en América Latina áreas sumidas en el atraso con otras muy modernas. La pobreza extrema con la riqueza. El sector rural latinoamericano, al incorporar equipamiento o reemplazo de mano de obra, expulsa a miles de trabajadores que se trasladan a las ciudades en busca de una vida mejor. Sin embargo, la atrasada industria no tiene la capacidad suficiente para absorber a todos esos trabajadores desocupados y a los que se incorporan como consecuencia del crecimiento de la población. De esta forma, una porción mayoritaria queda relegada y vive en pésimas condiciones en los barrios marginales que rodean las ciudades. América Latina cuenta con hombres y mujeres trabajadores y con ganas de progresar. Abunda en recursos naturales de los más diversos y cuenta con empresas grandes, medianas y pequeñas en las diversas ramas de actividad. Pero le falta un ingrediente insustituible para seguir creciendo. No puede fabricar por sí misma dólares. Ni los pesos argentinos, chilenos, uruguayos, ni los reales brasileños sirven para comprar maquinaria importada. Se necesitan dólares contantes y sonantes. Como la existencia de dólares dependerá del éxito de las exportaciones de alimentos y de productos primarios y estas exportaciones fluctúan constantemente en precios y en cantidades, la compra de insumos y maquinarias al exterior se ve interrumpida constantemente. Los estructuralistas denominan esta principal limitación al desarrollo latinoamericano como la restricción externa. La disponibilidad de manera extranjera para afrontar las importaciones que aún no han podido ser sustituidas por la producción nacional se reconoce como un desequilibrio estructural, recurrente, cíclico. Origina caídas en la producción y el empleo. Provoca incertidumbre en los empresarios que dudan en invertir por miedo a que una nueva crisis pulverice sus ganancias. Además, para superar la escasez recurrente de dólares, los países latinoamericanos contraen deuda externa, pero no porque no tengan recursos, sino porque no disponen de moneda extranjera. Los dólares generados por las exportaciones de bienes primarios no alcanzan para hacer frente a las importaciones de bienes industrializados, porque los bienes industrializados que a Latinoamérica importa son mucho más dinámicos que los productos primarios que exportan. Los avances tecnológicos les permiten a los países centrales sustituir cada vez más los productos naturales que produce la periferia por artículos artificiales, como fibras sintéticas en lugar de algodón y plásticos en lugar de caucho, entre otros. Y, por otro lado, son más dinámicos porque, a medida que crecen sus ingresos, los ciudadanos de los países centrales consumen cada vez más bienes industrializados diversos que ellos mismos producen. Para superar el principal limitante al desarrollo de la América Latina, la restricción externa, los estructuralistas proponen un cambio radical en las economías de la región, profundizando la industrialización. Los estructuralistas creen que América Latina debe profundizar la industrialización que inicialmente surgió de manera espontánea después de la crisis de los 30. De esta manera, se reducirá la dependencia externa de bienes manufacturados de mayor complejidad y se aliviará la restricción externa. Al no depender de la importación de bienes de capital e insumos, el crecimiento de la región no se verá limitado por la falta de moneda extranjera. El desarrollo de nuevas industrias generará más puestos de trabajo, mejorará los salarios y logrará una mayor integración social, incluyendo a la población expulsada del campo. Para superar el atraso latinoamericano, los estructuralistas consideran que el Estado debe adoptar un rol fuerte y activo. Con mucho esfuerzo, Luis, el tambero, ha estudiado una tecnicatura en procesos de la industria láctea, un plan de capacitación que el Estado lanzó para alentar el desarrollo de los productores. Con ese conocimiento y gracias a un préstamo gubernamental que se les otorgó a todos los que completaron el curso, Luis se animó a producir sus quesos artesanales, sus mantecas. Después de varias idas y vueltas, Luis logró la primer gran aceptación de sus productos, la de su familia y sus vecinos, que los incorporaron de buen grado a la dieta diaria. Sin embargo, Luis sabe que, si quiere hacer de su emprendimiento una industria como la de Pedro, debe llegar con sus productos más allá de los límites de su campo. Necesitará más leche para procesar y sobre todo maquinarias, centrifugadoras, pasteurizadoras, cámaras, envasadoras. ¿Cómo podrá hacer Luis para desarrollar su emprendimiento y llegar algún día a competir con los productos de Pedro, el industrial? ¿Qué más tienen para aportar en ese sentido los estructuralistas sobre el desarrollo de la economía de la región? Para volverse más competitivas, operar de manera eficiente y aprovechar plenamente la capacidad de sus fábricas, algunas empresas industriales latinoamericanas necesitan dirigir su producción a mercados más amplios que los de su propio país. Y para lograrlo, los estructuralistas promueven la integración latinoamericana. Para eso, es clave un proceso de integración regional que aliente una competencia controlada entre los países y la constitución de un mercado común latinoamericano. Ese mercado común permitirá que las empresas latinoamericanas que necesitan una demanda mayor para ser eficientes puedan lograrlo. Y será una plataforma de aprendizaje para incrementar la eficiencia de las empresas industriales que en un futuro podrán llegar a exportar a los países centrales. en un primer momento y gracias a la estrategia de sustitución de importaciones se crean cientos de miles de puestos de trabajo en la industria. Los trabajadores reciben mejores salarios y la pobreza se reduce notablemente en toda América Latina. Sin embargo, la restricción externa no puede resolverse. Las nuevas industrias requieren insumos, maquinarias y repuestos del exterior. Además, las empresas transnacionales instaladas en la región envían gran parte de los beneficios a sus países de origen y agudizan la escasez de moneda extranjera. Las industrias nacionales no logran exportar al resto del mundo y las que sobreviven lo hacen gracias a políticas proteccionistas permanentes que les permiten competir. Un grupo de pensadores latinoamericanos, los teóricos de la dependencia, adoptan posturas más radicales que los estructuralistas y proponen el socialismo como vía alternativa. La crisis derivada del shock del petróleo en 1973 y 1974 que encarece abruptamente el precio de este insumo fundamental es un duro golpe para la sustitución de importaciones y siembra el terreno para el predominio de las políticas neoliberales durante el último cuarto del siglo XX en América Latina. En Chile y Argentina, el liberalismo regresa con fuerza de la mano de regímenes militares de una violencia inusitada. Los dictadores y sus técnicos aseguran que los problemas latinoamericanos se deben a la excesiva intervención del Estado en la economía y que los países tienen que aceptar el lugar que se les ha asignado en la División Internacional del Trabajo especializándose en los bienes primarios para los que se encuentran mejor dotados y terminar con la protección a la industria para que sobrevivan las empresas industriales capaces de competir con las grandes empresas de los países centrales. Durante los últimos años, Latinoamérica viene desarrollando una nueva etapa, una concepción alternativa del orden económico internacional. El pensamiento estructuralista vuelve a cobrar gran actualidad. El Estado ha decidido apoyar los emprendimientos de productores como Luis que le agregan valor a su producción y generan nuevos beneficios para el país. Luis se asoció con otros productores lácteos de la región con los que compartía las mismas ansias de progreso. Juntos se establecieron como una cooperativa. Adquirieron maquinarias gracias a los préstamos a muy baja tasa que les otorgó el Estado. Sus quesos, yogures, leches y mantecas con marca propia comienzan de a poco a ganar espacio en las góndolas de los mercados de la región, del país y del mundo. Por primera vez, Luis y sus socios sueñan despiertos mientras contemplan la Vía Láctea. ¡Suscríbete! 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 Marcelo trabaja como diseñador naval en un astillero del Estado. Desde su inauguración, a mediados de los años 50, el astillero ha crecido de manera sostenida hasta convertirse en uno de los más importantes de la región. Cuando la construcción se completa, a fines de los años 60, cuenta con talleres de caldería, herrería, mecánica, electricidad, velería, carpintería, fundición o moldería. Precisamente en este último sector trabaja Marcelo. A lo largo de su carrera como modelista, Marcelo ha tenido la oportunidad de diseñar buques de guerra y mercantes. Sin embargo, a principios de los años 90, se decide la privatización del astillero y otras empresas estatales como parte de una política neoliberal de crecimiento hacia afuera y de reducción del gasto público. ¿Cuál será el destino del trabajo de Marcelo y el del astillero con la implementación de las políticas neoliberales? ¡Suscríbete al canal! A fines de los años 70, el modelo económico de sustitución de importaciones implementado en distintos países latinoamericanos es reemplazado por modelos de apertura y liberalización. Es el regreso a los preceptos de los tiempos previos a la crisis del 30, donde el mercado es el único que cuenta con la racionalidad necesaria para permitir el mayor bienestar posible para todos. Durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones, Latinoamérica logró desarrollar su capacidad productiva y mejorar las condiciones de vida de su población. Entre las décadas de 1930 a 1970 se crearon cientos de miles de puestos de trabajo en la industria, los trabajadores recibieron mejores salarios y se redujo la pobreza. Latinoamérica y muchas regiones del mundo prosperaron gracias a la instalación de nuevas fábricas y se formaron numerosos ingenieros, técnicos y obreros calificados especializados en las distintas ramas de la industria. El modelo, inspirado en parte por el New Deal norteamericano, se basaba en el acceso al consumo de los sectores populares. Por lo tanto, los productos de la industria no eran fastuosos, sino más bien simples. El objetivo no era vender poco y caro, sino mucho y barato. El empresario asociado a este modelo era Henry Ford. Su modelo de producción reconocía que si sus trabajadores cobraban buenos salarios, estarían en condiciones de comprar sus autos. Si los explotaba para reducir costos, sus autos difícilmente encontrarían un mercado. El Estado jugaba un rol claro en la economía, tanto en los países centrales como en los periféricos. Si destinaba sus recursos a la salud, la educación pública, la protección social, la obra pública y hasta los seguros de desempleo, las personas dispondrían de dinero para volcar al mercado mediante la compra de distintos bienes y servicios. Existía consenso en que esto era lo mejor para todos, los capitalistas y los trabajadores. Sin embargo, en Latinoamérica, las crisis recurrentes por la falta de divisas para financiar las importaciones no pudieron evitarse. La producción se volcaba fundamentalmente al mercado interno, pero se requería de insumos, maquinarias y repuestos importados. La necesidad de dólares para adquirirlos superaban a las divisas que generaban las exportaciones agropecuarias y se producía una nueva crisis. A fines de la década de 1960, en los países industriales comenzó a reducirse la tasa de ganancias de las inversiones productivas. Para reducir costos, las principales empresas de los países centrales comenzaron a realizar actividades productivas en algunos países asiáticos, donde los salarios eran muy bajos. A esto se sumó un shock que tuvo un gran impacto en todo el mundo, la crisis del petróleo. A fines de 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidió una brusca suba de los precios, generando un gran aumento de costos en las empresas. Los países productores de crudo árabes en su mayoría se enriquecieron. Estos ingresos extraordinarios, conocidos como petrodólares, fueron depositados en los principales bancos internacionales. Estos bancos, con las arcas llenas, necesitaban otorgar préstamos para obtener una ganancia, como las industrias de Estados Unidos y Europa estaban estancadas y no tomaban préstamos. Los países del tercer mundo, históricamente relegados por el crédito privado internacional, se convirtieron en los elegidos. Las tasas de interés eran bajas y los bancos no ponían demasiadas exigencias. Comienza entonces la espiral de la deuda externa. Se toman nuevos créditos para pagar deudas pasadas y el endeudamiento crece y crece. A partir de reformas que avanzan sobre las leyes de todo el mundo, el capital comienza a cruzar libremente de las fronteras nacionales. Aparecen con el tiempo crisis financieras recurrentes debidas a la falta de regulaciones que protegen a los países de la entrada y salida de flujos especulativos. El crecimiento de la deuda externa en los países periféricos los comprometía a realizar pagos por intereses. Cuando en la década del 80 las tasas de interés aumentaron, la deuda se hizo imposible de pagar. La plata dulce se volvió salada. Esto agravó la situación económica y social de la región. A la falta de divisas se le sumó el peso creciente de la deuda externa. Como gran parte de la deuda externa era pública, el aumento de los intereses incrementó los gastos de los estados nacionales. Los países latinoamericanos se vieron obligados a disminuir el gasto público como aquel destinado a hospitales y escuelas públicas y a incrementar los impuestos para hacer frente a los pagos de la deuda. La deuda externa comienza a ser uno de los principales limitantes para nuestro desarrollo. Un verdadero grillete. Los organismos internacionales de crédito como el Fondo Monetario Internacional utilizarán la limitación que establece la deuda externa para imponer sus políticas económicas en los países del sur a cambio de brindar nuevos créditos. El neoliberalismo se impone a principios de la década del 80 con los gobiernos de Ronald Reagan en los Estados Unidos y de Margaret Thatcher en Inglaterra. Luego, la caída del bloque soviético a principios de los 90 lo fortalece. existe en el mundo una única manera de organizar la producción de la sociedad el libre mercado. En Argentina, Chile y otros países latinoamericanos el liberalismo regresa con una fuerza arrolladora destructiva de la mano de regímenes militares que hacen del terror y la muerte su ley. Los dictadores y sus técnicos aseguran que los problemas latinoamericanos se deben a la excesiva intervención del Estado en la economía que había desalentado la actividad del sector privado. Aseguran que los países deben aceptar el lugar que ocupan en la División Internacional del Trabajo, especializarse en los bienes primarios, terminar con la protección de la industria, abrir la economía y propiciar que sobrevivan aquellas empresas que se encuentran en condiciones de competir con las grandes empresas de los países centrales. La escuela monetarista tiene su auge en los países centrales en las décadas de 1970 y 1980. También se la conoce como la escuela de Chicago, ya que muchos de sus integrantes se formaron en la Universidad de Chicago. En 1976 y 1982 Milton Friedman y George Stigler, dos de sus principales referentes, ganan el Premio Nobel de Economía. A partir de entonces, la escuela de Chicago es la expresión del pensamiento económico dominante. Muchos economistas latinoamericanos se forman en esta escuela y adaptan sus ideas a nuestras naciones cuando ocupan lugares de influencia en sus países de origen. A esos cuadros técnicos se los conoce como Chicago Boys. La influencia ideológica que acarrea la formación en el exterior se la trata de disimular como especialización técnica. Las políticas económicas ya no se adaptan a las particularidades de cada país pues se las considera universalmente válidas. este pensamiento único liberal se extiende y fortalece a todos los puntos del globo. Este proceso encuentra su máxima expresión en la década de 1990 de la mano del neoliberalismo y el consenso de Washington. en 1989 se realiza un encuentro en la ciudad de Washington promocionado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Participan funcionarios y académicos de las principales economías occidentales como resultado del encuentro se alcanza un consenso sobre cuáles eran las políticas económicas que los países latinoamericanos debían adoptar para lograr un crecimiento sin inflación y para obtener los créditos del mundo desarrollado. El establishment mundial se propone orientar la gestión económica y social de los países endeudados con sus verdades sus medicinas universales que llegan en los maletines de los expertos del Fondo Monetario Internacional que visitan los países de la región. El consenso de Washington tendrá desde entonces una gran influencia en las políticas seguidas por los países periféricos. La misma medicina es recomendada para pacientes de distintas partes del globo. Se establece una vara universal para evaluar el buen o mal gobierno de cada país en función de cómo aplica dichas políticas. Muchas universidades latinoamericanas compran esas verdades y forman profesionales afines a estos intereses. El liberalismo económico supone como premisa que el Estado a diferencia del sector privado es irracional e ineficiente al gestionar recursos económicos. El Estado no sabe gestionar, es ineficiente, corrupto, molesta. Los empresarios, en cambio, toman decisiones acertadas, quieren hacer las cosas bien. La competencia con otros empresarios es un incentivo para ofrecer productos cada vez mejores y más baratos. por eso, los consumidores los seguirán eligiendo y no los reemplazarán por otras marcas. Los liberales dicen que los mercados van encontrando ellos mismos el equilibrio si se los deja funcionar libremente. Dejarlo funcionar libremente significa que ni el Estado ni los sindicatos deben intervenir. Debe confiarse en el mercado como si fuese un dios. El Estado debe centrarse en garantizar la seguridad, administrar justicia para garantizar la ley y el orden, realizar ciertas obras de infraestructura esenciales y, fundamentalmente, proteger la propiedad privada. Confiar en el mercado para los liberales significa confiar en las señales que den los precios. Si el Estado interviene modificando los precios, las empresas y los consumidores no saben cómo actuar. Para los neoliberales, todos los precios deberían moverse libremente, aunque se trate de productos esenciales para la vida o del salario de los trabajadores. Si hay desempleo, aseguran, se debe a que los salarios son demasiado elevados. Por eso propone la flexibilización del mercado de trabajo, los esquemas de pasantías, la reducción de las indemnizaciones y el corrimiento del Estado como regulador del mercado de trabajo. en América Latina, la región más desigual del planeta, el consenso de Washington no considera la distribución del ingreso como un problema. Sostienen lo que se conoce como la teoría del derrame. Esta teoría asegura que si bien en un primer momento los beneficios del crecimiento económico se concentran en las élites económicas, con el tiempo los beneficios llegarán a estratos de menores ingresos de la población. La desigualdad es necesaria como una transición hacia el paraíso. Para los liberales, el Estado es ineficiente y corrupto por definición. Por lo tanto, las empresas estatales, incluso aquellas que prestan servicios públicos esenciales como el acceso al agua potable o la electricidad, deben pasar a manos privadas. Por un lado, la privatización de las empresas públicas como si se vendieran las joyas de una abuela generarían ingresos. Por otro lado, al dejar de hacerse cargo de las empresas, el Estado reducía el gasto público. En definitiva, se liberaban recursos para pagar la deuda externa y así se hace aunque la deuda no deja de crecer. Los distintos países de la región privatizan sus empresas públicas que en muchos casos pasan a manos de compañías extranjeras. Estas firmas, lejos de reinvertir gran parte de sus extraordinarios ingresos, los remiten a sus casas matrices en el exterior. Durante la década de 1990, el astillero donde trabaja Marcelo pasa a manos privadas. El Estado no considera a la navegación una actividad estratégica que merezca su sostenimiento. Los nuevos dueños reducen la actividad a los sectores donde pueden obtener algún beneficio extraordinario. La mayoría de los talleres son desmantelados y miles de trabajadores son despedidos. Marcelo conserva su puesto de trabajo pero ya no se emplea como modelista naval. Solo se limita a confeccionar presupuestos, proponer modificaciones o reparaciones mínimas. La falta de inversión y la apertura al mercado mundial hace imposible la competencia con las compañías navieras más experimentadas y tecnificadas del mundo. ¿Cómo justifican los neoliberales la situación de Marcelo y de millones de latinoamericanos? Mientras el modelo de sustitución de importaciones era de crecimiento hacia adentro y el mercado interno ocupaba un rol central, los liberales propician el crecimiento hacia afuera simplificando las ideas de Adam Smith y David Ricardo sobre la división internacional del trabajo. Cada país debe especializarse en aquello que realiza en forma más eficiente. El modelo agroexportador vuelve reeditado. Para aprovechar las oportunidades que brinda la globalización es necesario abrir las fronteras a las importaciones industriales, atraer a las empresas extranjeras y colocar la producción primaria nacional en el exterior conquistando de esta manera nuevos mercados. Como el motor del crecimiento se encuentra en el afuera, en el mercado mundial, los ingresos de la población no son vistos por los empresarios como generadores de demanda para sus bienes. Contrariamente a la industrialización sustitutiva, no importa si los trabajadores pueden comprar los autos que fabrican, los salarios son vistos solos como un costo, no como la creación de capacidad de compra de sus productos. El crecimiento hacia afuera coloca un gran acento en generar confianza de modo de atraer inversiones. Generar confianza significa instrumentar políticas que defiendan los intereses de los empresarios por sobre todas las cosas. Asegurar que se podrán despedir trabajadores sin incurrir en excesivos gastos, que los impuestos no se elevarán, que las regulaciones públicas serán mínimas o que las empresas extranjeras podrán girar las ganancias que obtuvieron localmente a sus países de origen sin restricciones. Si se cumplen todas estas condiciones, los países serían bendecidos con los capitales del exterior. El consenso de Washington insta también a un desmantelamiento abrupto de la protección a las industrias nacionales, una fuerte reducción a los aranceles de importación. La desprotección de la industria nacional de la competencia extranjera significa colocar en igualdad de condiciones a las empresas nacionales con las grandes y tecnificadas corporaciones multinacionales. Como era de esperar, miles de empresas creadas durante la vigencia del modelo de sustitución de importaciones cierran sus puertas y cientos de miles de trabajadores pierden sus empleos. Durante las décadas de 1980 y 1990 los países de América Latina llevan adelante las reformas estructurales propuestas por el consenso de Washington. El caso de Argentina resulta paradigmático. se incorpora al nuevo esquema desde fines de la década de 1980 y lo hace del modo más extremo. Es el primer país en avanzar en la desregulación y apertura del sistema financiero y de la total liberalización de los flujos de capital. Se privatiza a la mayoría de las empresas públicas. La protección de la industria se reduce a la mínima expresión. Hacia el fin de la década los resultados están lejos de ser los que auguraban los liberales. El crecimiento económico es pobre. La pobreza y la indigencia alcanzan niveles nunca vistos. Las crisis son recurrentes. Se profundiza la desigualdad con enormes masas de la población sumergidas en la marginalidad. Los grandes ganadores de estas políticas son las empresas transnacionales. La teoría del derrame ni siquiera alcanza a salpicar a los estratos de menores ingresos. Pero las élites económicas nadan en la abundancia. A partir de entonces incluso antiguos economistas que apoyaban el consenso de Washington como Joseph Stiglitz proponen abandonar estos postulados y constituir estados que regularan mucho más fuertemente el mercado y que instrumentaran políticas para favorecer la redistribución del ingreso y el crecimiento económico. El fracaso de las políticas neoliberales lleva a un cambio de rumbo. Tras una crisis económica de proporciones nunca vistas el Estado vuelve a hacerse cargo de las empresas estratégicas entre las que se encuentra el astillero donde trabaja Marcelo. Se decide un plan de inversión y los viejos talleres desmantelados por deficitarios reabren e incorporan nueva tecnología. Para recuperar el antiguo nivel de actividad del astillero el Estado estimula la firma de nuevos contratos especialmente con los países de la región que deseen manejar o modernizar su flota. Marcelo desempolva sus viejos planos traza en su computadora nuevos diseños y espera que se sostenga el viento a favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.